La marea de mi océano interior Se desata a un nivel superior Cuando está cerca Y la dopamina Altera mis sentidos Y mis latidos Y es que hay magia en ti Capaz de despertar toda mi fe Y hay fuego en ti Capaz de encender toda mi piel Me enredas y me desenredas Me contraes y me expandes las ideas Con tus hilos de bondad Cosas mi sal Resas una una mis costuras Me calmas y me desesperas Me desarmas y me armas Y es a pensar Me enfrentas a mis miedos y me salvas Y rompes una a una mis cadenas Y es que hay algo en ti Capaz de revivir todo mi ser Y hay luz en ti Capaz de acabar con la oscuridad Me enredas y me desenredas Me contraes y me contraes Me contraes y me expandes las ideas Por tus hilos de bondad Cosas mi sal Caraz de descender Y resas una una mis costuras Me calmas y me desesperas Te esperas, me desarmas y me armas, ves a piensar, me enfrentas a mis miedos y me salvas, me rompes sobre una mis cadenas. Y es por eso que tú me haces enloquecer, me enredas, me envuelves, me haces crecer, y yo quiero unirme en tu cuerpo y volver a nacer, en tu calor, quedarme por siempre juntos crecer. ¡Gracias!